Es un tema bastante complejo, recordemos que una de las corrientes residuos que existen es la de los residuos biopatogénicos, que generalmente son los residuos que salen de aquellos centros de salud, clínicas, hospitales o incluso de los derivados también de centros de atención veterinaria. Son residuos que pueden llegar a tener alguna carga bacteriana o viral que puede llegar a afectar la salud de las personas. Bueno, en este caso, bueno, dado esta situación de pandemia, también aparecen estos residuos ahora de, como bien decís vos, de aquellas personas que están aisladas o bajo sospecha de que tengan coronavirus o incluso de las personas con coronavirus positivo, que pasan a ser un residuo también de estas características, ¿no es cierto? El tratamiento que se le da es muy sencillo, es un tratamiento que tiene que ver, que se aplica en lo doméstico, nada más, después cuando se lo retira, va con el volumen general de residuos, o sea, no es un residuo que va aparte, no, no. ¿Diferenciado o no? No, 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 no. El tratamiento radica en esa etapa previa de disposición inicial que hace el vecino, la persona afectada, aislada o como le queramos decir, que consiste en breves pasos nada más, que es dejarlo en reposo unas 72 horas en el domicilio, tener un recipiente exclusivo y lo que se insiste mucho es con la doble bolsa. En algunos casos también se habla de triple bolsa, pero ya con un doble embolsado, o sea, el vecino va a depositar sus residuos durante el aislamiento, durante la recuperación, en esa bolsa va a retirar, va a hacer un par de nudos bastante firmes, de modo que no se vaya a salir nada de la bolsa. Se recomienda también, dentro de lo posible, con un aspersor, aplicar un poco de agua con lavandina antes de la bolsa, tomar esa bolsa y ponerla dentro de otra. Esa bolsita también, dentro de lo posible, lo ideal es que el vecino le ponga un cartelito, como de no abrir, no tocar, alguna especificación. No para el recolector, sino para cualquier otro vecino o cualquier otra persona. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos recuperadores informales que recorran nuestras calles, por ahí las personas que recuperan algún material lo hacen con nuestra autorización en alguno de los sitios de exposición final, pero no en las calles, así que por ahí no tenemos ese problema. Pero por las dudas se recomienda un cartelito y esperar unas 72 horas antes de sacarlo, retirarlo del cesto de la basura, ponerlo en algún lugar que se pueda, en el patio, en algún recodo de la casa, y a las 72 horas ponerlo para que se lo retire el basurero, ¿no es cierto?, el camión recolector, con el cartelito, con la doble bolsa. Y no está del todo demostrado tampoco el tema del contagio a través de los residuos, ¿sí? Por ahí la transmisión es mucho más fácil, persona a persona, con el tema de lo que tocamos nosotros. Sí, sí, pero incluso el servicio de recolección cuenta con elementos de protección personal, los chicos que trabajan en el servicio ya tienen experiencia durante años, aparte también recordemos de que la basura en general son ahí elementos de transmisión, no solo coronavirus, sino hay un montón de otras enfermedades también que se puede transmitir, y bueno, los chicos tienen esa precaución desde siempre, o sea, la gente que está, trabajan con guantes, bueno, ahora incluso trabajan con barbijos y demás. Bueno, recordemos que esto aplica a todos aquellos residuos que son inorgánicos o orgánicos dentro del domicilio, no residuos de poda, ¿no es cierto?, o de jardinería y demás. Todos aquellos residuos que se generan dentro del domicilio, que tienen contacto con la persona, que puede estar afectada, ¿no es cierto?, y que, pero no el pasto, las hojas de un árbol o una rama, ¿no es cierto? El problema con la basura es tal vez cuando empieza a pasar muchos días y hay acumulación de grandes volúmenes. Lo que siempre recomendamos nosotros, y además por el beneficio que a nosotros eso nos trae, es la separación domiciliaria, ¿sí?, es lo posible que el vecino haga esa separación de orgánico e inorgánico. Hay mucha gente que está teniendo en sus casas un proceso de compost, o lombricompuesto, o compostera, que eso está fantástico, hay un montón de gente que lo hace, nosotros siempre alentamos, incluso tenemos un manual de compost domiciliario en la página web de la municipalidad, que lo pueden descargar, siempre alentamos a eso. Lo posible es todo lo que sea cáscara, reto de comida, cáscara de frutas y verduras y demás, que vayan con compostaje. Después lo inorgánico, si el vecino lo quiere llevar a un punto limpio, está genial también, eso a nosotros la verdad que nos beneficia muchísimo, como bien ustedes saben, todos saben, todo el material de, todo el volumen de residuos que nosotros recuperamos y comercializamos todos los años, la gran mayoría sale de los puntos limpios, así cuanto más gente se sume a eso, muchísimo mejor. Lo que sí le pedimos a los vecinos es que los lleven en condición y que no nos tiren cualquier cosa, porque a veces nos terminan tirando cosas orgánicas y perjudican, no solo a la recolección de los materiales, a la recuperación, sino también muchas veces al entorno del punto limpio, ¿sí? Pero después, o sea, el vecino, recordemos que también todos tenemos frecuencia de tres veces por semana delante de nuestras casas, así que no hay un tiempo tan prolongado para que nosotros vayamos a crear un lugar insalubre dentro de nuestro espacio domiciliario, ¿sí? Además hay un montón de otras cosas que pueden afectar la salud ambiental de nuestro entorno, ¿sí? No solamente la basura, ¿sí? Hay un montón de químicos, un montón de cosas que nos pueden afectar. También el encierro excesivo, por ahí la falta de sol, ¿sí? Pero ya te digo, ¿no? En recomendaciones generales, no, el vecino separe dentro de lo posible y saque como corresponda a la basura y en ese sentido no hay ningún inconveniente, ¿no es cierto? Gracias.